Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¿A dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz. ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Yau! ...con el baño... ...con la pa alg... ...y con laakter... ...el cocinero. no vea a sevilla y el último que cuando ya salió la bien de regla estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriense y ya no trabajé más la cocina ya aburrecí la cocina